Consiste en tres disciplinas, que serían deportes, ciclismo, pedestrismo y remo. Estamos organizando junto a Juan Guajardo. La municipalidad también nos está apoyando, nos está ayudando. Es a beneficio de los bomberos, los recaudados serían a beneficio de ellos. Tratando de hacer que el evento sea posible, que podamos hacerlo sin fines de lucro. Y bueno, que sea accesible para todos y que se sume la gente. La parte de ciclismo va a durar unos 30 kilómetros más o menos. Más la parte de pedestrismo son 10 kilómetros. Y la parte de kayak entre unos 4 y 5 kilómetros van a ser. Las inscripciones están abiertas. Ya tenemos el Facebook que es Belvil Competencia. Dentro de ese Facebook aparece un link. En ese link te mando una página que te podés inscribir vía web. Que las inscripciones son de 400 pesos. Ahora, hasta el 17 de agosto más o menos. Ya después del 17 de agosto se van a 500 pesos las inscripciones. Bien. ¿Hasta ahora cómo marcha la inscripción? ¿Hay gente interesada? ¿Hay gente de la zona que se ha puesto en contacto con ustedes para anotarse? Bien, bien. Ya estamos con el tema de las inscripciones. Ya quisieron anotarse, sí. Y bueno, estamos juntos con la página de Time Control. Que también ellos son los que nos están accesorando y inscribiendo a la gente. ¿Es una carrera de una competencia individual? ¿Por equipos cómo va a ser? Se hace tanto como individual y por equipo también. Esto es a gusto de cada uno. Tanto como las mujeres como los hombres tienen la misma distancia. Si bien entran en categorías distintas, pero son las mismas distancias.